¡Señor! ¡Señora! ¡No sean diferentes! Se me hace la verdad un movimiento absurdo, para mí, mi... Señora, ¿qué va a hacer usted del día sin mujeres? Trabajar, como siempre, pues, ausentarme. ¿Ya te dieron permiso? Sí. No sé, no sabría decirme. Es absurdo porque creo que es una manera de combatir algo que ya es... que viene del hogar, ¿no? Sí, claro. ¿Sí vas a trabajar? Sí. ¿Por qué? Por necesidad, porque van a requerir apoyo de una mujer policía y por eso necesitamos estar ahí. Pues no voy a salir, voy a estar en mi casa. Tenemos que apoyarnos. ¿No vas a lavar ni un plato? No, nada. ¿Ni atender tu cama? No, tampoco. Me voy a quedar en mi casa, lo que ellas digan, yo voy a hacer. ¿No va a trabajar? No. ¿Y los buñuelos qué, se van a vender solos? No, pues no, no salgo. ¿Te vas a guardar? Sí. ¿Para protestar? Sí, exactamente. A ver cómo amanece. Voy a trabajar, no voy a contestar teléfono. Para visibilizar mi importancia ante el mundo. Ya basta, hasta aquí, no más a la violencia, hacia las mujeres, en cualquier sentido. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. Justicia, justicia. Amiga, hermana, si te pena, no te ama. Porque viva, 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 casta. Viva, castanjerero. ¡Viva, castanjerero! ¡Viva, castanjerero! Viva, castanjerero. Viva, castanjerero. ¡Viva, castanjerero! ¡Viva, castanjerero! Finalmente llegó el día, hoy es 9 de marzo, el día que ha sido convocado para el Paro Nacional de Mujeres, el día sin mujeres, y nuestra sorpresa es que al salir a la calle hemos visto una actividad totalmente reducida, parece más allá de un día festivo, no es un lunes normal. Ciertamente sí hay mujeres en la calle, pero no en la medida que estamos acostumbrados, acostumbrados, perdón, ya me siento parte del Paro, a verlas. Por ejemplo, este es un corredor patronal que en un día normal estaría lleno, lleno absolutamente. Obviamente sí hay mujeres, vemos mujeres. Señora, ¿usted no se unió al Paro de Mujeres? No, fui a trabajar un ratito. Trabajando también salimos adelante. Estoy a favor, pero vine a trabajar. Trabajando también se puede protestar. Así es. Para mí es una... ¿Cómo obligas? Bueno, no obligación, es una responsabilidad venir a trabajar, pero sí estoy inconforme en muchas mujeres que están asistiendo, bueno, solo en el Centro Histórico, estamos viendo demasiadas mujeres cuando tendrían que haberse estado en su casa. Bueno. ¿Cómo tú comprenderás? Como yo comprenderé. Por necesidad. ¿No te dieron permiso de faltar? Pues, de hecho, no nos dieron el día. Mire, yo soy de la opinión que la mujer que se deja es porque le gusta y ahí está con la persona, ¿no? Porque hay mujeres que si se respeta a uno mismo no tiene por qué haber violencia. Si yo veo que me están tratando mal, ¿qué hago ahí? Bueno, eso es lo que opino. Cada quien, ¿no? Es raro estar así en un día, como hoy, que hasta parece domingo de que no hay gente, no hay damas en las calles. Sí resultó el paro nacional, amigo. Sí resultó, yo veo mujeres. Pero no como debería. De hecho, todos los hombres que trabajamos acá somos los únicos que vinimos. Pues está un poco solitario y triste. ¿Te sientes medio perdido? Sí, sí. Las mujeres más que nada son las que, pues, las que atienden este lugar y las que me mandan aquí. ¿Y tú te sientes aquí experto para poder atender aquí sin una mujer? No, porque ellas saben todo lo que se maneja aquí y casi todo esto es para mujeres. Así que, si yo me dicen de algo o preguntan de algún maquillaje, pues no, no sé, no sé qué responder realmente. Lo que también nos hemos dado cuenta es que hay muchos negocios que son exclusivos para mujeres, que están cerrados como este que vende solamente cosas para mujeres. Y tiene cerrado un letrero en su fachada que dice, ni una menos, Laura Fashion las apoya este lunes 9 de marzo. No se abrirá. Sin ustedes no somos nada. Y si volteamos allá enfrente, está otra tienda que, exclusiva para mujeres, también cerrado con un moño morado. Hoy que vengo por una memela, donde usualmente aquí hay unas memelas de una señora muy buenas, hoy no hay memelas. A todas las mujeres que han sido ofendidas de todas las maneras, les pedí, bueno, yo lo personal les pido, y a nombre de los hombres también, pues perdón, perdón por todas las cosas que hemos hecho en contra de ellas. Y sí, pedirles perdón por todo lo que somos, por todo lo que hacemos, porque muchas veces las tratamos de una manera muy machista y que no generamos una cultura de igualdad. Espero a nombre de todos los hombres, sí, que perdonen todas esas acciones que hacemos, que a veces las violentamos, hay algunos que estamos tratando de deconstruirnos y de violentar lo menos posible. Todavía no lo logro, pero no eso ando y espero que todos hagamos lo que nos toque. Híjole, desde lo más sincero de mi corazón, de mi ser, introspectando, creo que es poco, una disculpa, un perdón a todo lo que se les debe al género femenino. Pedir perdón está bien, pero no es suficiente. Han sido tantas las vejaciones, han sido tantos los excesos del machismo, que lo que tenemos que hacer es cambiar el chip machista en el que hemos crecido, nos hemos educado y nos hemos desarrollado. Mientras no aprendamos a respetar a nuestras hijas, a las vecinas, a las compañeras de trabajo, no vamos a cambiar nada y este movimiento se quedará solo en una manifestación mediática que no podrá concretar cambio alguno. Si no, cambiamos nuestro chip. Mientras tú me dices qué opinas, tú y yo nos vemos en la próxima de La Jungla de Mariano. Cerrado. Bueno, ese lleva años cerrado. No vengas en cañón. No me vendas humo, gordo.